El gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud de la entidad que preside la doctora Idei Várez Castro en coordinación con la autoridad municipal que dirige el INSERCASIANO Clemente aperturaron el nuevo centro de salud con servicios ampliados de Markelia en la que brindarán servicios las 24 horas con consulta externa y urgencias. Pero creemos que una vez teniendo al 100 estas unidades nuestra gobernadora va a poder inaugurar todas estas obras pero tenemos que abrirlas por la gran demanda y necesidad que hay. Tenemos a las caravanas pero estas nada más nos ayudan a coadyuvar. Necesitamos fortalecer la estructura del sistema para avanzar. Lince Arcasiano Clemente, alcalde de Markelia, dijo que esta apertura del nuevo centro de salud con servicios ampliados es histórico por lo que beneficia a gran parte de la región Costa Chica. Cada vez que se apertura un nuevo centro de salud, un hospital, pues obviamente eso ayuda para que baje o descargue pues la carga, valga la redundancia de los servicios en otros hospitales. Entonces evidentemente la gente pues corría hacia Copala, hacia Ometepec o iba a los servicios privados. Sí teníamos un centro de salud pero la verdad es que estaba muy limitado y bueno pues teniendo ya estas instalaciones pues la gente seguramente habrá de venir por acá y bueno lo importante es que va a haber servicio 24 horas que eso no contábamos. Aide Ibares Castro, secretaria de Salud, detalló que en próximos días darán servicios los centros de salud con servicios ampliados de San Luis Zacatlán, Buenavista, Tlacuachis, Tlahuaca y Olinala. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.